Música Viendo la necesidad aquí en Novo Laredo de que no se han desarrollado nadadores desde las primeras edades y con la experiencia que yo tengo ya de muchos años que realmente luego como para poder ayudarlos a los jóvenes a pertenecer a un equipo de natación pues se tomó la decisión de poder desarrollar jóvenes a partir de los 6, 7 años con la posibilidad de que puedan primero pasar por lo que es la escuela de natación ayudarles a mejorar su técnica y posteriormente si ellos lo deciden pues que puedan pertenecer al equipo de natación para crear nuevos talentos que puedan representar a nuestra ciudad que es Novo Laredo Nos gustaría que participaran todos los niños y jóvenes que tuvieran al menos la habilidad de dominar un estilo y flotar aunque no hayan estado en los cursos de natación pero que les interese pertenecer a la escuela y posteriormente a un equipo que estamos planeando formar, integrar ¿Algún lugar donde pedir información? Directamente en el tecnológico de Novo Laredo con el señor Salomón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.